Música Nosotros somos una fábrica de productos lácteos en la que hacemos una gran variedad de productos Entonces tratamos principalmente con materias primas leche, nata y suero De tal forma que fabricamos diversos productos, leche UHT, quesos, fabricamos también mantequilla, grasa putérica, nidra Y sobre todo leches infantiles maternizadas, leches en polvo maternizadas Hombre, para una fábrica como la nuestra, date cuenta que la seguridad alimentaria lo es todo En alimentación, hoy día la seguridad alimentaria va ligada obligatoriamente a la fabricación de productos Por la naturaleza de nuestro negocio estamos en una de las ramas que mayor carga de controles implica Como es la alimentación infantil La seguridad alimentaria además en estos últimos años ha evolucionado muchísimo Con la aparición de gran cantidad de alérgenos y de legislación sobre alérgenos Además cada vez más restrictiva Los principales avances que hemos introducido pues realmente desde la industria Es adecuarse a la legislación cada vez más exigente Nosotros cada vez necesitamos para evaluar la seguridad del producto Métodos analíticos más sensibles con menores límites de detección De tal forma que se vaya dando el cumplimiento a esos requisitos legales En principio la media de trabajadores aquí son de 585 Tenemos sobre 40, entre 40 y 45 personas relacionadas con el control de calidad De ellas la mayor parte son licenciados Sobre todo en química y biología Pero también hay bastantes técnicos de FP de distintas ramas Pues las tareas son muy variadas En principio habría una gran parte de las personas que trabajan aquí Que realmente hacen trabajos rutinarios de control de calidad Analíticas, mostreos Otra parte lo que sería la interpretación de los resultados Gestión con los clientes Y otra parte que sería en este caso Ya más la tarea de jefe de laboratorio y demás Pues poner técnicas a punto Identificar nuevos requisitos y nuevas técnicas Tanto instrumentales o no Con las que poder satisfacer esos nuevos requisitos E implantarlas en el control de calidad Para poder llegar a desempeñar estas funciones Es necesario tener una formación sólida Tanto desde el punto de vista químico, físico, biológico Es muy importante tener una mentalidad también a veces abierta Para poder llegar a resolver algunos problemas o incógnitas que se te generan Y la verdad que es una tarea muy importante la que se desarrolla aquí Porque es realmente lo que garantiza que todo lo que nosotros vamos a poder llevar al mercado Es seguro E incluso podemos decir en algunos casos que pueda ser sano Esa leyenda que hay de que lo que comemos ahora es muy insano Pues tampoco es cierto Se están desarrollando una serie de productos funcionales Hay una tarea aquí importante también de I más D De la que no habíamos hablado Y para todo eso es necesario tener capacidad de sacrificio, de entrega, de trabajo Sí, la verdad que me llamó la atención el interés que demostraban los chavales a la hora de visitar la fábrica El tipo de preguntas que hacían Y lo claro que parecía tener O lo claro que parecía que tenían los objetivos de su visita Qué información era la que querían extraer y cómo Entonces les veía una vida tremenda por aprender y por extraer soluciones aplicables a su proyecto Y lo claro que parecía tener